Daniela Chávez Daniela Chávez volvió a estremecer las redes sociales después de publicar un video en el que aparece realizando movimientos de cadera muy eróticos dentro de una piscina. Los comentarios por parte de sus más grandes admiradores no se hicieron esperar y le dejaron sus mejores halagos, haciendo referencia a su espectacular anatomía y al erotismo que poseen cada una de sus publicaciones. Manuel barra baja Durazno barra baja 1467 que hermosísima cara sonriente cereza ramo de flores lengua fuera lanzando besos Jefer barra baja guerrerito 11 linda toma dos corazones dos corazones dos corazones dos corazones sic. Aquí te dejamos el video para que te deleites la pupila. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que en dicha publicación la guapa mujer chilena retó a la cantante mexicana Thalía en hacer un video igual que ella, en donde sale con un diminuto bikini negro y mueve sus increíbles atributos al ritmo de la canción La Octava Maravilla. Hasta este momento la mexicana no ha emitido alguna respuesta ante dicho reto, pero es muy probable que lo haga, pues Thalía es muy extravagante y no teme mostrarse tal cual es. ¿Qué opinas? Con información de Pásala e Instagram de Daniela Chávez anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 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 Gracias.